Muchas gracias, muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Señor Presidente del Consejo de Ministros, señor Ministro de Desarrollo Agrario y Riego, señor Presidente del SUN-APEC 2024, señora Directora Ejecutiva de la Secretaría de APEC, estimados jefes de delegaciones y delegados, señoras y señores, la seguridad alimentaria es fundamental y tenemos una gran responsabilidad sobre ella. La disponibilidad de alimentos seguros y nutritivos sigue siendo una lucha diaria para millones de personas en el mundo y en ello nos corresponde trabajar en conjunto y con firmeza para que nadie vea afectada su capacidad de alimentarse y desarrollarse de manera adecuada. La seguridad alimentaria tiene un impacto directo en asuntos claves como la salud, el desarrollo económico y la estabilidad social. Con ella aseguramos que las personas puedan crecer y vivir de manera saludable, generar progreso para sus hogares y economías y crear un entorno más estable y pacífico donde haya armonía y avancen hacia un futuro mejor. El Perú no es ajeno al problema de la inseguridad alimentaria. Por ello, nuestro gobierno promueve acciones orientadas a generar más empleo, diversificar las fuentes de ingresos y fortalecer el acceso a activos productivos. Desde el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego se impulsa, por ejemplo, la rehabilitación de 120 mil hectáreas de andenes, un poco mirando lo que hacían nuestros antepasados, los incas, el imperio incaico. Y esto se llevará a cabo en la sierra y en la ceja de selva a fin de incrementar la productividad y reducir las condiciones de pobreza de más de un millón de campesinos dedicados a la agricultura familiar. En paralelo, impulsamos megaproyectos de irrigación como la tercera etapa de Chavimochic, aquí en la región La Libertad, para poner en producción 63 mil hectáreas de cultivos y generar 150 mil puestos de trabajo, junto a otros proyectos importantes como Majes, Iruro, Amojao, Chinecas, Alto Piura. Precisamente venimos de verificar el avance de esta mega obra acá en La Libertad. Y es un trabajo de gobierno a gobierno con el gobierno de Canadá. Y pronto estaremos haciendo la licitación, porque en diciembre se terminan los estudios técnicos y en enero o febrero esperamos tener ya la empresa que construya esta mega obra. Además, estamos impulsando la formulación de la política de seguridad alimentaria y nutricional, que será el principal documento orientador para la implementación de servicios y actividades operativas frente a este tema. También se está elaborando el reglamento de la ley que promueve la recuperación de alimentos en coordinación con los distintos sectores y actores involucrados en el marco de la Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Y desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, se contribuye con la seguridad alimentaria a través de los programas como Jalihuarma, Cunamás, Vaso de Leche y Hoyas Comunes. Señoras y señores, el trabajo para alcanzar la seguridad alimentaria es una responsabilidad compartida que demanda la colaboración de gobiernos, organizaciones internacionales, empresas privadas y la sociedad en su conjunto. A los gobiernos nos toca comprometernos a garantizar que todos nuestros habitantes tengan acceso a alimentos seguros, nutritivos y suficientes como un imperativo moral y como un paso fundamental hacia un mundo más justo, inclusivo, próspero y sostenible. Como anfitriones del Foro APEC 2024, asumimos el liderazgo para construir consensos con los ministros responsables de la seguridad alimentaria de la región Asia-Pacífico a fin de abordar de manera integral este tema. En línea con el lema de la presidencia de APEC 2024, empoderar, incluir, crecer, aceptamos con responsabilidad la iniciativa de promover principios destinados a prevenir y reducir la pérdida de desperdicios de alimentos en la región Asia-Pacífico, un instrumento clave para resolver el problema de la seguridad alimentaria. Estos principios contribuirán a que las economías APEC diseñen y apliquen políticas eficaces para prevenir y reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos. Estos principios apuntan al fortalecimiento de las instituciones responsables del sistema agroalimentario, la coordinación de medidas internas y compromisos internacionales, todas ellas relacionadas con la seguridad alimentaria, la nutrición y los desafíos ambientales. Asimismo, se busca promover asociaciones público-privadas para desarrollar e implementar medidas que prevengan y reduzcan la pérdida y desperdicio de alimentos en las diferentes etapas del suministro de los mismos. Asimismo, también resulta esencial fortalecer la investigación, la innovación, la digitalización y la adopción de tecnologías para desarrollar e implementar soluciones adecuadas para crear un entorno favorable para promover la inversión e infraestructura e impulsar el rescate y la donación de alimentos. En paralelo, la Declaración Ministerial sobre Seguridad Alimentaria de APEC impulsada en esta reunión favorecerá la promoción de la investigación para mejorar la nutrición, el uso sostenible de los recursos naturales y el papel esencial de la pesca y la agricultura en la seguridad alimentaria global. Señoras y señores, en tiempos difíciles como los que se viven hoy a nivel internacional, nos toca a las 21 economías de APEC dar ejemplo de unidad y de trabajo conjunto para enfrentar los desafíos que conlleva la seguridad alimentaria. Estoy convencida de que unidos superaremos este problema mundial en beneficio de nuestros habitantes quienes son nuestra principal motivación. Declaro clausurada esta novena reunión ministerial APEC sobre seguridad alimentaria, reiterando nuestra disposición de recibirlos en todas las actividades relacionadas con el foro APEC y, por supuesto, en la Semana de Líderes Económicos prevista para noviembre. El Perú es un amigo de todos ustedes y un socio confiable para las inversiones, con reglas de juego claras, estabilidad jurídica y una economía que se encuentra en un saludable proceso de recuperación. Sigamos trabajando unidos para fortalecer el crecimiento, inclusive sostenible, innovador y seguro de nuestra querida región Asia-Pacífico. Y nuevamente reitero que el trabajo en conjunto de estas 21 economías, de sus líderes, de sus países, de la sociedad que conlleva la unidad de estas 21 economías, lograremos nuestros propósitos. Siempre, siempre sean ustedes bienvenidos. Los esperamos en la Semana del Foro APEC. No falta mucho en noviembre de este año. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias. Gracias.